¿Cómo están video-roleros? Yo sé que ustedes nos acompañan a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, en vivo completamente en la señal de video-rola, pero el día de hoy me toca arrancar aquí en redes sociales y yo feliz de la vida porque tengo aquí conmigo a Chayen Rubio. Chayen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí con toda mi gente de video-rola nuevamente y pues contento de estar aquí contigo y presentándote mi nuevo material discográfico titulado Renacer. Feliz. Renacer. Yo creo que todos tenemos una oportunidad de renacer en algún momento. A algunos les llega temprano, a algunos les llega tarde. Yo creo que tu vida cambió mucho, Chayen. Digo, yo te conozco todavía mucho tiempo atrás, pero después de esa canción en la taquería, que se volvió un video muy viral y que de ahí para acá como que todo mundo dijo, Chayen, ese muchacho. Digo, ya era cantante, ya lo conocemos aquí en video-rola, ya teníamos sus videos, pero digo, fue como que la gente, toda la gente de todos los géneros, que ni siquiera escuchaban, te volteaba. Fíjate que eso que comentas fue algo muy importante para la carrera de Chayen Rubio, fue un parte de aguas porque fue mi primer álbum, La Hijao Consentido, viene este tema, ya me enteré, que fue su cover y lo canto en un restaurante y se hace viral. Y de repente, de la noche a la mañana, la canción se regó por todo el mundo, gracias a Dios. Y te digo, ya voltearon a ver a Chayen Rubio y ya escucharon lo demás que había y cayó en el gusto de la gente y hasta la fecha, gracias a Dios, me siguen apoyando y estoy bien contento. Mi pregunta es, se platicaron muchas historias de ese día, yo quiero saber si es cierto que se la cantaste a alguien o te paraste y cantaste, o sea, cuál fue la historia real que a mí ya nadie me va a platicar y no voy a leer en redes sociales porque voy a decir, a mí Chayen ya me la contó. No, fíjate que ese día, creo que era sábado, andábamos, pues tú sabes, andábamos celebrando ahí con mis amigos y pues a un lado, pues tú sabes, salimos del lugar donde estábamos, nos pusimos a comernos unos tacos y el dueño me conoció y va y me pone la canción, el álbum tenía como unas dos semanas, yo creo que había salido, y va y pone la canción y va y me viene el micrófono y me dice, sobres, aviéntatela y pues dije yo, no, pues ni modo, a cantar. A cantar, los tacos podrán esperar. Me puse a cantar y te digo, fue algo, la novela eso que estaba la ex ahí, no, eso fue lo que se, el morbo que se creó ahí, que se dijo ahí y la verdad pues le dio como un empuje más, yo creo. Sí, ya, pero ya pasaron años, ya dije, ahorita quiero que me platiquen la historia real, ya no me voy a quedar con la duda, dije, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero bueno, ya lo volví a ver y yo dije, no, Macar, con la duda. Y ahora viene Renacer, háblame de este nuevo álbum. Mira, Renacer es algo muy, muy bonito para mí, la verdad, porque ahora con la pandemia, con todo esto, pues de alguna manera lo utilicé para bien y me metí al estudio, me puse a escribir y me puse a producir este bonito álbum que además de traer lo que es la esencia de Chahín Rubio, viene muy variado porque vienen canciones para bailar, vienen canciones para dedicar, vienen canciones para llorar, para cantar, para la fiesta, de todo un poquito, la verdad, en cuestiones también de ritmos, géneros, yo hice un reggae, viene por ahí en el álbum completo, viene una bachata, viene una rolita así, bien como rockcito, así rítmico, mariachi con guitarra eléctrica, pop regional, hicimos ahí, nos pusimos a idear en el estudio y la verdad, a pesar de que no ha salido el álbum completo, la gente ha apoyado, estuvimos con triste, estamos con triste ahorita en el top 10 a nivel nacional aquí en México y en Estados Unidos y la verdad, te digo, bien contento porque no ha salido el álbum completo y la gente lo está apoyando. Eso está muy padre, el día de hoy vas a presentar video. Ahorita sí, yo creo que sí, vamos a presentar por ahí un video nuevo. Para que ustedes vayan, vayan a ver el programa completamente en vivo, ya nos iban a poner aquí una, se me hace que ya se canceló. Se canceló la dona, se la tojó a Chayín, le vas a tener que pasar la que no se cayó porque a Chayín se... Híjole, que se la comió, a ver, échale. Que ya cancelá la dona. Ya cancelá, una, porque una se cayó, es que yo vi que se les cayó, dije, ay, me van a dar la que se cayó. Iban a hacer una dinámica que una dona a saber quién ganaba, quién se la comió más rápido, me iba a ganar Chayín porque trae más hambre que yo, seguramente dije, va a ganar Chayín, pero dije, no importa, hoy sí voy a entrar a la dinámica con ganas. ¿Pero qué creen? Yo creo que a Chayín se la antojó la otra dona. ¿Quién se la va a comer? Pues tú. Yo. No, pues, un volado. No, 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 él. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues una mordida y una mordida porque... Ay, no, son bien chistosos. Hubieras comprado de más. Hubieras comprado de más, donas. Pues no sé. Pues tú eres el que dices dónde va, dónde va la dona. ¿Cómo va a estar la onda? Ah, nos paramos para que vayas viendo dónde vamos a estar. A ver. Ok. ¿Cómo va a estar el show? Sí, sí, sí. Estábamos altos. Ay, yo porque traigo taconzón. Que hace rato me caí, pero bueno. Ay, no, ese chiste está bueno, me caí. No, tan buena que se miraba la dona. La otra se veía así, se veía arriba. ¿Ven qué? Sí se le antojó a Chayi. Sí se le antojó. Por fin van a ver, van a ver algo del señor productor. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver? ¿Le vas al tubo a ver? Ándale. ¿Primero él? No, a ver, yo pues, pero, pero, ¿cómo? Así es. Pues aquí, así. A ver, a ver. Pero la vas a estar moviendo. Ay, no, yo me dio la mano. Qué tramposo eres. No, hombre, no la tiene. Vuelve. A ver. Está bien buena la dona, ¿eh? Ahí está. No le mordí tanto, pero sí le mordí. Sin meter la mano. No le mordí como este. ¿Qué? ¿Todavía? Otra más. Otra más. Otra más. Ay, no, pues, ¿ah? Es que se veía bien buena la de baile y ya. Está como que no está tan buena. Pues, bájenla un poquito, a mí no manches. La otra, la buena, esa no se deja ni morder. Ahí está, mira. Bravo. Tuvimos que compartirla. Puso comer donas volando, el viejo. No, no puso a la que se veía mejor. Ajá. Había otra mejor. Pero bueno, ya están los truquitos del señor productor. Nos vamos a tener que despedir porque Chayín tiene que ir al programa a presentar el video. Así que ustedes vayan corriendo en este momento a sintonizar Videorola. Ahí vamos a estar Chayín Rubio y yo. Traigo chocolate en la cara, creo. Seguimos comiendo donas. No se pueden perder el nuevo video que vamos a estar presentando aquí en Videorola. Y familia, les encargo lo nuevo, Renacer ya está disponible en todas las plataformas digitales. Vayan a escucharlo, vayan a disfrútenlo. Y yo sé que les va a encantar. Y pidan la canción aquí en Videorola. Y pidan la canción aquí en Videorola. Muy importante.